Bueno, nos ha aportado muchas cosas. De cara a nuestros alumnos, una parte tecnológica, desarrollo de los proyectos en su aspecto tecnológico, programación sobre diseño 3D, impresión 3D y más allá de eso, más allá del trabajo del aula, del trabajo pedagógico, el aprendizaje ha sido muy grande en cuanto al trabajo en equipo, a desarrollar un proyecto real. Música Yo creo que con el huerto hidropónico hemos ayudado a el hambre cero y a la acción por el clima. Y luego con la renovación de aire hemos ayudado a la salud y el bienestar. Música 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 Música